Porque saltaste mi querer, mi vida desde este momento te empiezo a amar No tendré ojos para mirar otro cuerpo que no sea el tuyo, te voy a adorar En eso del amor yo soy sincero, nunca entrego el corazón a medias Yo le entrego el corazón completo a quien por completo me lo quiere dar Y te voy a besar, poco a poquito, y te voy a adorar, poco a poquito, yo te voy a tocar Al cabo nuestro amor ya está unido Porque saltaste mi querer, mi vida desde este momento te empiezo a amar No tendré ojos para mirar otro cuerpo que no sea el tuyo, te voy a adorar En eso del amor yo soy sincero, nunca entrego el corazón a medias Yo le entrego el corazón completo a quien por completo me lo quiere dar Y te voy a besar, poco a poquito, y te voy a adorar, poco a poquito, yo te voy a tocar Al cabo nuestro amor ya está unido 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 Gracias.